Todo está bien, está bien, si lo quieres no puedes perder Tu familia no te puede ver, sin embargo lo quieres hacer Pórtate el pilo Javier, no camines como una mujer No te pites la cara otra vez, cuchicuchi te pueden hacer Ajá, ¿qué te pasa Javier? Ajá, a veces mujer Ajá, a veces no sé Ajá, ajá, ¿qué te pasa Javier? Ajá, decídelo bien Ajá, otra vez mi Javier Ajá, ajá, ajá Po, 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 po corazón Cuando ves pasar a su amor, tu cerebro se pone en acción Brumas hay por doquier, los insultos se llueven también ¿Pero qué puedes hacer tú? ¿Preferiste el rosado al azul? Ajá, ¿qué te pasa a alguien? Ajá, ¿a veces no sé? Ajá, ¿a veces no sé? Ajá, ¿qué te pasa a alguien? Ajá, decídelo bien, ajá, traves mi pobre, ajá. No importa, Javier, la vida te hizo así por error, total, total lo que cuenta es el amor. Po, 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 haz un co, 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 corazón. Cuando ves pasar a Simón, tu cerebro se pone en acción. Córtate el pido, Javier, no camines como una mujer, no te pites la cara otra vez, chaca, chaca, te pueden hacer. Ajá, ¿qué te pasa a alguien? Ajá, ¿a veces no sé? Ajá, ¿a veces no sé? Ajá, ¿qué te pasa a alguien? Ajá, decídelo bien, ajá, traves mi pobre, ajá. Ajá, ¿qué te pasa a alguien? Ajá, ¿qué te pasa a alguien? Ajá, ¿a veces no sé? Ajá, ¿qué te pasa a alguien? Ajá, traves mi pobre, ajá. Ajá, ¿qué te pasa a alguien? Ajá, ¿qué te pasa a alguien? Ajá, ¿qué te pasa a alguien? Ajá, traves mi pobre, ajá, traves mi pobre, ajá.